Hola amigos de Enrutina, entrenamiento saludable, recuerda que estamos en una nueva temporada, así que tienes una nueva opción para motivarte y empezar hoy a hacer actividad física. Solo con unos pequeños minutos ya puedes empezar a formar el hábito y a salir de esa vida sedentaria. El capítulo del día de hoy está centrado en que podamos trabajar con implementos simples, desde donde te encuentres y con ejercicios fáciles de seguir. Muy bien, pasemos a un nuevo capítulo de Enrutina, entrenamiento saludable, desde acá, desde el centro de Talca, desde el box de entrenamiento CIMA Smart Train. Bien amigos y amigas, para empezar este capítulo, importante saber qué implementos vamos a necesitar. Muy sencillo, una barra, si no tienes una barra, ve rápidamente a buscar el escobillón de tu casa, desármalo y quédate solo con la viga del escobillón. Una superficie estable, en este caso yo tengo un cajón, ya puede ser un piso o algo que no se mueva y no te vaya a poner en riesgo desde tu hogar. Un peso, yo tengo un balón medicinal acá de 5 kilos, pero si es primera vez que haces ejercicio, puedes no usar el balón o puedes usar, por ejemplo, un kilo de arroz, algo que sea fácil de manipular. Una colchoneta, si no tienes colchoneta, puede ser una superficie estable y cómoda para tu espalda. El roce que vamos a ocupar es mínimo, así que no te preocupes si pones una toalla en el suelo, pero que sea una superficie estable. ¿Ya? Consejos para los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a trabajar los músculos principalmente del miembro inferior, principalmente pelvis, glúteos. Para todos los ejercicios que vamos a realizar, es fundamental que tengas una correcta postura. No te preocupes de hacerlo rápido, preocúpate de hacerlo bien el ejercicio, ya que para que podamos trabajar en el músculo que va enfocado al ejercicio, requiere que posiciones bien tus segmentos. Vamos a hacer 5 ejercicios, de los cuales la idea es que hagas gran cantidad de repeticiones. Para este capítulo no vamos a hacer tanta, ya que es la primera vez a lo mejor que te enfrentas a hacer una actividad para estos músculos. Bien, el primer ejercicio entonces, si ya fuiste a buscar tu viga del escobillón, en este caso debe pesar lo mismo de esta barra, no pesa mucho. La idea es que esto nos ayuda a corregir la postura. La vas a ubicar detrás de tu espalda, espalda derecha. Para tener la espalda derecha, lleva el ombligo bien hacia adentro. Por eso el primer capítulo de esta temporada fue el trabajo de abdomen, ya que requiere que tengas un trabajo de abdomen y espalda muy fuerte para evitar lesiones. Ubicas la barra detrás de tu cabeza, separas los pies más del ancho de tu cadera, o al ancho de tu cadera que quedes cómodo, y vas a llevar el pecho hacia adelante, pero sin doblar las rodillas, sin hacer esta flexión de rodillas. Las rodillas deben quedar extendidas. Te muestro primero. Bajo el pecho, miro hacia el frente, glúteos hacia atrás, y vuelves. Luego que ya viste el ejercicio, realicemos 12 repeticiones. 12, abdomen firme, glúteos hacia atrás. 13, lo que más debes llevar es los glúteos hacia atrás, mantener tu espalda firme y el ombligo hacia adentro. Cuando bajes, bota el aire por la boca. Lleva 5, velocidad cómoda al bajar y al subir. 6, 7, ya debes empezar a sentir el trabajo en los glúteos. 8, 9, 10, 11, vamos a hacer uno más, y 12. Perfecto el primer ejercicio. Bien, recuerda que la idea de esto no era el peso, sino que pudiéramos corregir la posición de la espalda. Segundo ejercicio, vamos a necesitar nuestra corchoneta o la superficie estable desde la casa. Te vas a acostar, boca arriba. Vas a separar los pies al ancho de la cadera con la punta de los pies hacia adelante. Apoya la espalda en el suelo, vas a llevar la pelvis arriba, glúteos firmes y apretados, sin relajarlo. Glúteos apretados, abdomen firme. Pies extendido hacia el techo, vas a bajar y a subir. Vamos a hacer 8 repeticiones por cada pierna. Ya llevamos 2, 3, extiendo cadera y bajo. Extiendo cadera y bajo. Vamos por la quinta. 5, aprieto abdomen, aprieto glúteos. 6, 7, una más. 6, 8, quédate arriba, flecta la rodilla sin bajar los glúteos, extiende la pierna contraria, punta de pie hacia el techo, bajo y subo. 1, 2, aprieto firme los glúteos. 3, 4, recuerda que son 8. 4, 5, si estás cayendo, si estás cansado, cuenta en la casa. 6, 7, uno más. 8, flecta la rodilla, baja los glúteos, ponte de pie suavemente, con calma, incorpórate. Y luego, desde nuestra superficie estable, vas a subir y bajar. Como hicimos 8 ejercicios por cada pierna en el suelo, vamos a hacer la misma cantidad acá. ¿Cuál es el objetivo? Apoya toda la planta del pie estable sobre el cajón. Apreta firme el abdomen. Lleva los brazos hacia el frente. Y con mucho control, despega arriba y bajo. Eso es 1, 2, lleva el tronco hacia adelante. 3, aprieta el glúteo al subir. Al subir, haces una extensión de cadera, el glúteo se contrae y bajas. 5, controla al bajar, no bajes de golpe. 5, 6, 2 más. 7, 1 más. E inmediatamente, cambia de pierna a la contraria. Lo mismo, glúteo firme, abdomen firme, brazos hacia adelante, vista hacia el frente, hacia arriba y hacia abajo. Punta de pie hacia adelante, pie completamente apoyado, subo y bajo. 5, 6, solo 2 más. Debes sentir el trabajo en el glúteo. 1, 2, 1 más. Baja lento. Bien, llevamos entonces un ejercicio que hicimos de pie, acostado y acá. Cuarto ejercicio. Toma el peso que te mencioné que íbamos a utilizar. Si no tienes peso, no importa, haz solo el gesto. Este ejercicio es un poquito más complejo y requiere más equilibrio porque nos vamos a quedar en pie en una posición, solo con un pie de apoyo. Abdomen firme, recuerda, postura siempre erguida. Buena posición al momento de hacer los ejercicios. Despego un pie y con el balón, me voy a poner un poquito más adelante para no chocar, con el balón vas a llevar el balón a la punta del pie, que queda en apoyo, mientras el otro pie va hacia atrás, por lo tanto tu tronco va a bajar. Toma aire y baja lento, llevando el balón a la punta del pie y arriba. Bien. Uno, dos, arriba, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Corrige tu postura, uno más, ocho. Cambias de posición, firme el pie, lo mismo, pero ahora con el balón hacia el pie contrario. Apreto guatita firme, brazos extendidos, bajo lento y arriba. Uno, dos, tres. Uno, dos, cuatro, cinco, seis. Dos más. El último. Perfecto. Bien, guardamos el peso para la siguiente serie. Último ejercicio, yo le dije que eran cinco, ya llevamos cuatro. El último de esta serie es, no puede faltar en un trabajo de mis piernas, sentadillas. Ya, recuerda que ya la hemos visto en otros capítulos que puedes revisar. Y muy importante la sentadilla hacerla al igual que los otros ejercicios con una correcta postura. Así que aprieta firme el abdomen, separa los pies al ancho de tu cadera o un poco más. Ya, vamos a llevar los brazos al frente o los brazos a la cintura, dependiendo de cómo quede más cómodo. Yo te recomiendo que en esta ocasión usemos los brazos al frente para que te mantengas con la vista hacia el frente y no caigas en mirar el suelo ya que va a bajar al tiro tu pecho hacia adelante, cosa que no queremos que ocurra. Así que brazos al frente, saco pecho, aprieto la guatita, preparo mis glúteos para el trabajo, bajo y subo. Bien, vamos a hacer doce, dos, tres, mantén la vista al frente, no mires al suelo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, una más, dos, bien. Bien, descansen un poquito, mantente en movimiento y vamos a hacer otra serie. La idea de las pausas es que no sean descansando, sino que solo prepare los músculos, que sea una pausa activa. Puede ser con un pequeño movimiento de pie en un lugar, por ejemplo, moviendo los brazos o moviendo las piernas en cualquier sentido. ¿Ya? Aproximadamente la idea es que descanses un minuto, no más que eso, porque no usamos un peso tan grande, no hicimos tantas repeticiones. Por lo tanto, no necesitamos una pausa tan grande. En esta pausa también puedes ir a tomar agua, pero poquito. Bien, primer ejercicio. Repetimos. Tomo el palo de mi escobillón. ¿Recuerdas cuántas eran? Doce. Detrás de la cabeza separo piernas. Recuerda, abdomen firme sin flectar las rodillas. Deben quedar muy firmes mientras el glúteo va hacia atrás. Doce. Once. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Una más, una más. Una. Bien. Siguiente ejercicio. ¿Recuerdas cuál era? En el suelo. Ya no vamos a ocupar más nuestra barra. Nos acostamos en la colchoneta. Recuerda, pies separados al ancho de la cadera, punta de pie hacia el frente. Abdomen firme, despego los glúteos, los apreto, pierna hacia el frente, bajo y subo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos más. Dos. Último. Quédate arriba, hace el cambio en el aire. Pierna contraria, baja y sube. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Una más. Flecta la rodilla, luego baja la cadera lentamente. Incorpórate. Voy a mi superficie estable, a mi cajón. Recuerdo apoyar toda la planta del pie arriba. Abdomen firme, brazos al frente, espalda derecha. Subo y bajo. Ocho. Siete. Siento ya el trabajo de glúteos. Seis. No te apures. Cinco. Cuatro. Falta menos. Tres. Tres. Uno más. Me quedo abajo e inmediatamente hago el cambio. Pie totalmente apoyado. Abdomen firme. Brazos al frente. Inclino mi cuerpo hacia arriba. Hacia abajo. Dos. Tres. Ya va costando más esta segunda serie. Seguramente a ti te está pasando lo mismo. Cinco. Seis. Siete. Una más. Bien. Tomo mi peso. Vuelvo al frente. Me ubico. Recuerda que el balón va a la punta del pie. Partimos con un lado. Lento. Bajo. Y subo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El trabajo en un solo glúteo. Mantén abdomen firme. Seis. O cinco. Siete. Uno más. Cambio. Pierna contraria. Sin descanso. Es continuo. Uno. Uno. Dos. Tres. Estamos trabajando el glúteo. Aisladamente. Cuatro. Cinco. Y el trabajo de los glúteos es muy importante para mantener la salud de la espalda. Siete. Uno más. Tres. Bien. Cuarto ejercicio. Y el último. Sentadillas. Misma posición que hiciste la sentadilla en la serie anterior. Recuerda brazos al frente. Baja. Y sube. Doce. Once. Diez. El último. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno más. Bien. Si trabajaste a conciencia desde la casa, lo que más debes sentir que trabajó fue la zona glútea. Bien. La idea de hacer un ejercicio de manera correcta es trabajar el músculo hacia donde apunta el ejercicio y no queda dolorido del cuello, de la espalda, etcétera, etcétera. Como trabajaste tan bien, vamos a alongar ese músculo, que es el glúteo. Te acuestas boca arriba, lleva una rodilla al pecho, mientras extiendes la pierna contraria. Bien. Idealmente alongar por 30 segundos y respirar suave y lento. La sensación que debes sentir es en el glúteo y es una sensación de tirantez, no de dolor. Luego de los 30 segundos, suavemente, cambias de lado. Y ya casi. Si sentiste que trabajó mucho el glúteo, puedes repetir más veces, tres veces por cada pierna. Es una buena alternativa. Bien. Nos ponemos de pie. Y felicitarte a ti que hiciste la rutina. Si solo la miraste, la opción es que la siguiente vez ya la hagas desde tu casa. Si te das cuenta, lo que necesitas es muy poco para trabajar. Ya así que la invitación, como siempre, es a ponerte a entrenar, a dedicarle un tiempo a tu salud, a hacer ejercicios de manera correcta, adecuada, cuidando tu cuerpo, no excederte en los pesos si es que cuentas con alguno. Bien. Y dejar tiempo de descanso y obviamente alimentarte de manera adecuada para potenciar el efecto de las rutinas. Bien. Despedimos desde acá, desde el Boxima Smart Training, un nuevo capítulo de En Rutina, entrenamiento saludable y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!